Mira lo que yo te ofrezco en mi llano pintoresco para vivir La primavera de abril con sus flores y fragancia, dos de pasión y ansia las podamos compartir Mira lo que yo te ofrezco en mi llano pintoresco para vivir La primavera de abril con sus flores y fragancia, dos de pasión y ansia las podamos compartir Yo quiero hacerte sentir como es el amor lleno bonito, noble y sincero Como la misma sabana, como el sol de la mañana, esplendoros y radiante Por eso quiero entregarte todo lo que tengo en el alma Yo quiero hacerte sentir como es el amor lleno bonito, noble y sincero Como la misma sabana, como el sol de la mañana, esplendoros y radiante Por eso quiero entregarte todo lo que tengo en el alma Muaaa